Todo pasa en 24 horas. Un aviso de bomba en la tienda París de Talca movilizó a carabineros. La poca claridad si se trataba del actual o el antiguo recinto en el centro obligó a activar los protocolos en ambos lugares. En el caso del Mall Plaza Maule, trabajadores y clientes fueron evacuados, situación que se mantuvo hasta que se descartó la presencia de un artefacto explosivo. Con una pierna fracturada y tendido en el piso, así la policía encontró un sujeto que había ingresado a una casa a robar. El hombre con antecedentes penales subió al techo y este colapsó, generando el incidente. Se detectó que portaba una mochila en la que mantenía diferentes elementos para cometer el delito. Por segundo día consecutivo, la delegación presidencial declaró alerta ambiental para Maule, Talca y el Valle Central de Curicó. Como siempre, la medida implicará que no se podrán emitir humos visibles entre las 18 y 23.59 horas. Todo pasa en 24 horas.